Tal como nosotros lo habíamos mandado, con un 22% de incremento, lo que se traduce en 397.348.000 pesos. La verdad que este año es diferente porque nosotros, el año pasado, cuando yo vine a defender el presupuesto que no había remitido, la verdad que advertimos en ese momento que era claramente insuficiente para las metas que nos proponíamos y que tenía que ver con la modernización del organismo, con la puesta en marcha de las TICs que no estaban implementadas, con el mejoramiento en la calidad de la gestión administrativa de los procedimientos. Por suerte yo tuve un eco favorable aquí con los diputados y ese presupuesto se mejoró sustantivamente. ¿Qué ocurría? El 93% de ese presupuesto asignado significaba afectación al rubro remuneraciones de personal. Lo que me parecía a mí que desbalanceaba, digamos, lo que tenía que ver con los recursos que afectaran al trabajo. Si bien el recurso humano en el Tribunal de Cuenta claramente es sustantivo, pero sí eran escasos los recursos que había para otras partidas presupuestarias que realmente nos permitieran desplegar un trabajo más territorial. Con esa acogida favorable que tuvimos aquí en la Comisión y luego con la aprobación de la Honorable Cámara, tuvimos un presupuesto que está en ejecución en este año 2017 que claramente nos permitió cumplir esas metas que nos habíamos propuesto. Y hoy vengo feliz, en honor de verdad, rendir ante los diputados qué es lo que pasó con ese presupuesto que pedimos, que hemos alcanzado satisfactoriamente las metas que nos propusimos y este año con ese 22% de incremento que ha sido respetado, también pensar en cómo seguir mejorando esa dinámica de trabajo que hemos establecido. Gracias. 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 Gracias.